María Elena Saldaña, mejor conocida como La Huereja, vivió momentos de suma tensión. Esto después de que su hijo Felipe Marín Saldaña tuviera un gran percance automovilístico. Este llegó a tal nivel que tuvo que ser trasladado a un hospital. Felipe Marín Saldaña, de tan solo 20 años de edad, se fue contra dos camionetas que estaban estacionadas, luego de perder el control de su vehículo. Él se encontraba en Lomas de Cocoyoc, en Yucatepec, Morelos. Este percance sucedió en la tarde del 2 de enero. Cuando llegaron al lugar, los paramédicos indicaron que Felipe tenía que ser trasladado a un hospital. Sin embargo, se desconoce qué tan fuerte fueron los malestares que tuvo en su cuerpo. Además de esto, Felipe permanecerá en condición de detenido hasta que se puedan deslindar responsabilidades de lo ocurrido o que se cubran los gastos a las personas que resultaron afectadas por este incidente. Aquí lo que cambia todo es que al parecer Felipe iba conduciendo bajo los efectos del alcohol. Según vecinos del lugar, esta no es la primera vez que el hijo de la guareja tiene un incidente de este tipo. Varias noticias le mencionaron a medios de comunicación de Noticias Cuauhtla, que esta es la tercera vez que tiene una situación similar, pues hace tan solo tres meses le dio a un poste de luz. De acuerdo a lo que se dice en información extraoficial, este joven de 20 años perdió el control de la camioneta debido a que estaba bajo los insumos del alcohol. Para este momento, María Elena Saldaña no ha mencionado absolutamente nada al respecto en redes sociales y a pesar de que varios medios de comunicación han intentado contactarla, ella no ha dicho ni una sola palabra, por lo cual al día de hoy todavía se desconoce el estado de salud de su hijo. Por su parte y a pesar de lo aparatoso de este incidente y de tratarse del hijo de esta famosa comediante, las autoridades tampoco han mencionado nada al respecto. María Elena Saldaña tiene dos hijos, María Belén de 23 años y Felipe de 20. Ellos son muy conocidos dentro del gremio actoral, pues desde que eran muy pequeños su mamá solía llevarlos a los foros de televisión, al teatro y a los sets de grabación. Ellos convivían con todo el elenco de la producción en la cual su madre estuviese trabajando. Se sabe que Felipe es amante del fútbol y prefiere mantenerse distanciado de la actuación, por lo cual se asegura que él no seguirá los pasos de su famosa mamá. Según las fotografías que comparte la actriz a través de redes sociales, se nota que en la familia existe una gran cordialidad, además de que es súper notable el gran parecido que existe entre ella y su hijo menor. Por su parte María Belén no puede esconder el gran talento que heredó de su mamá. La joven canta y baila, cosa que hemos podido ver a través de publicaciones hechas por la guareja en Instagram. A pesar de la condición con la cual nació María Belén, este no ha sido ningún limitante para la joven. Ella se desarrolla de una manera normal y completamente feliz, por lo cual se asegura que ella puede seguir los pasos de su mamá, ya que parece ser que a ella le gusta mucho más el medio de la parándula que a su hermano Felipe. La guareja, que en estos momentos está participando en el tenorio cómico, se ha referido en diversas ocasiones de sus hijos con muchísimo orgullo. Sin embargo, en varios momentos ella ha admitido que sí sintió miedo cuando se enteró de su primer embarazo. Para el 2019, a través de una pequeña entrevista en el programa Hoy, la guareja platicó que en cuanto ella pudo escuchar el primer latido del corazón de su hija, entró en shock, tenía miedo, emoción, alegría, gran responsabilidad. Cuando su pequeña nace, los doctores le mencionaron, parece que su hija es trisomía 21. Afortunadamente, desde el momento en el que ella nació, la guareja pudo trabajar con ella. Respecto a su hijo Felipe, ella aseguró que jamás le pidió ayuda con su hermana. Ellos siempre fueron juntos a karate, natación, a todo lugar que iba Felipe, iba María Belén. Y a todo lugar que María Belén iba, también Felipe. La actriz ha mencionado que la relación entre hermanos es muy fuerte. Sin embargo, no tienen contacto con su padre, Jorge Alimarín. Debido a que desde que él y la guareja se separaron, él nunca más tuvo contacto con ellos. A pesar de tantas décadas de trayectoria en la comedia teatral y televisiva, la guareja admite que el mejor papel que ha tenido es el de ser mamá, por lo cual se nos hace bastante raro que ahora no haya mencionado absolutamente nada acerca de su hijo Felipe. Aún así, aquí en el Muro de la Fama, en cualquier actualización que haya, yo con mucho gusto te haré un nuevo video. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.